Siempre digo que los problemas de nuestra República Dominicana los vamos a resolver con mano dura y un corazón grande. No deseo llevar el típico mensaje de Navidad que se queda en simples palabras, sino hacerles un llamado a la acción de todos para demostrar así nuestro gran corazón. En estas Navidades les propongo a todos dar lo mejor de nosotros. Con una sonrisa, con un abrazo y un gesto de amor podemos contagiar al país de alegría. A los que podamos dar un poco más les pido que seleccionemos a una familia de escasos recursos para entregarles regalos que provoquen felicidad, fe y esperanza en estas Navidades. Así que te reto a alegrar a una familia en Navidad. Yo también me comprometo a cumplir.